Hola amigos y amigas de mi jardín, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Si quieren conocer todo sobre el teléfono, una planta de interior típica en todo el mundo y de las más resistentes para principiantes, pues no se pierdan este nuevo video de Rumiando Extra que comienza a continuación. Se conoce por los nombres vulgares de Potos, Potus o Fotos. Procede de Nueva Guinea, Indonesia y Malasia. Son plantas trepadoras tropicales perenifolias de finos tallos que pueden alcanzar los 20 metros de longitud. Los tallos tienen raíces adventicias en los nudos para captar la humedad ambiental. Dichas hojas son lustrosas, de color verde vivo con dibujos amarillos o crema. Si bien hay variedades de hojas casi blancas o más grandes. No es habitual que florezcan. Son plantas de crecimiento bastante rápido y fácil cultivo, muy usadas como planta de interior, de invernadero o de terraza y patio, ya sea en macetas colgantes o como trepadoras con un tutor. La exposición nunca debe de ser de sol directo, sino con luz difusa o en sombra, aunque en este último caso crecerán despacio y pueden perder manchas amarillas volviéndose las hojas de color verde. En invierno es mejor que la temperatura no baje de los 14 grados centígrados. El suelo debería drenar muy bien, para lo cual serviría una mezcla en las mismas proporciones de turba, mantillo de hojas y arena gruesa. Suelen trasplantarse en la mitad de la primavera si las raíces se asoman por debajo de la maceta. Los riegos deberán ser frecuentes en la época cálida y se reducirán bastante a partir del otoño, hasta ser los más escasos en invierno, esperar a que se haya secado la tierra. Rociar las hojas a menudo en primavera y verano para que la humedad ambiental sea alta. Conviene abonarlos en primavera y verano cada 15 días con un fertilizante mineral. Se podan en cualquier momento para controlar su crecimiento u obtener esquejes. Estas plantas pueden ser atacadas por hongos en las raíces si hay exceso de riego y por araña roja y pulgones si la humedad ambiental es baja. Se propaga muy fácilmente mediante esquejes en primavera o en verano puestos a enraizar en tierra arenosa o en agua. Así puede lucir esta hermosa y elegante planta en tu hogar. ¿Qué tal les pareció el teléfono? Una de mis plantas favoritas ya que desde niño la conozco, es muy resistente, suele ser barata y muy hermosa. Si les gustó este video no olviden dejar manita arriba y compartir. Y si no se han suscrito a mi canal pues háganlo ya, es completamente gratis y no se van a arrepentir, ya verán. Y porque yo sé que les encanta, hasta la próxima seguiremos rumiando. Hasta luego amigos y amigas de mi jardín, nos vemos. ¡Suscríbanse ahora mismo a este canal en donde podrán encontrar contenido sobre todo tipo de plantas y flojones! Hips, cuidados, curiosidades, datos interesantes y la información que necesitan para tener plantas hermosas, bellas y sanas en casa y sus jardines. Anden, suscríbanse ahora mismo, no se van a arrepentir, ya verán.